A esta hora del día con Diego Domínguez, nuestro móvil que nos aguarda gentilmente allí. Diego, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Hernán, Omar, buen mediodía para ustedes, para los televidentes. Aquí estamos en este hermoso mediodía de lunes, con el otoño a pleno, bien abrigados a la mañana temprano y ya un poco más livianos de ropa a esta hora del mediodía. Sí, seguro. Con Estudio de Arquitectura de Dicela Hidalgo que presenta el móvil, que viaja todos los días, ya tiene un previaje todos los días armado, ya arranca a las nueve de la mañana con el previaje y sigue, ¿no? Por suerte no necesitamos sacar el previaje, ¿no? Porque, bueno, está bastante colapsado el sistema, nos movemos acá nomás en la ciudad, en la región. Ahora estamos en el barrio Bertozzi, hoy nos hemos quedado bastante aquí en el barrio Bertozzi, en la plaza Tagati, aquí estamos, porque, bueno, a poquitas cuadras de aquí, estuvimos esta mañana en el IP Team, bien temprano, en la formación de entrada de los chicos, se procedió a la despedida de su actividad escolar a la vicedirectora, Liliana Ludueña, quien, bueno, ya se acoge a los beneficios de la jubilación, y a la asunción de Mariela Mansilla, y puesta en función ya como flamante vicedirectora de esta institución. Sí, sí, exactamente. Bueno, nos enterábamos de esta jubilación, bueno, otro docente más que se jubila, ¿no? Y ya venimos repasando a cada uno de ellos, pero bueno, merecida, merecido descanso que tendrán ahora. Claro que sí, bueno, como lo decíamos esta mañana, cerramos el viernes con la despedida de Viviana Rodríguez, la directora de la Escuela 25 de Mayo, y hoy comenzamos la semana despidiendo de buena manera, ¿no?, de su actividad escolar a Liliana, y a quien, bueno, también hemos agradecido personalmente por todas las actividades y cada vez que nos ha atendido a nuestro requerimiento de prensa. Realmente toda la comunidad educativa, profesores, ex profesores, el propio Intendente Municipal se acercó junto a la Secretaria de Educación, el Concejal Mauricio Acti, también, decíamos, se acercaron a este acto para reconocer el trabajo de Liliana. Bien, vamos a compartir, ya esta mañana en Todos Arriba compartimos una parte de lo que fue el acto, y ahora tenemos para compartir a quiénes. Bueno, esta mañana reflejábamos un poco la despedida, la emoción de, en las palabras, de Ariel Ramallo, de Liliana, justamente, quien es la docente que se jubila, del propio Intendente Municipal, y ahora nos abocamos ya a la puesta en función de Mariela Mancilla, quien será la flamante vicedirectora, también, bueno, era Ariel Ramallo como director quien hacía el anuncio, y la inspectora de zona, Claudia Méndez, también, que se llegó a este acto, esta mañana, como decíamos, en el Ipetín Belisario, Rolta. Bien, vamos a compartir esa información. Diego, te agradecemos, muy amable, y bueno, a descansar, porque el móvil va a seguir hoy, toda la semana, hay mucha actividad, ¿eh? Así es, hablando de móvil, bueno, esta tarde estaremos en la presentación y entrega del flamante móvil policial para nuestra ciudad. Bien, ahí está. Ahí está. Y de ahí, su ruta y a Fraire. Sí, seguimos también. Y mañana vamos a estar reflejando todo este material, porque, bueno, también la agenda política ya se está cargando de a poco, y esta noche vamos a estar en Fraire conociendo la presentación del nuevo candidato de esta ciudad. Gracias, Diego, hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana. Palabra de despedida es media, suena media fea, ¿no? Pero bueno, le vamos a ver hasta luego, y también le damos la bienvenida. Dicen que detrás de todo final siempre hay un prometedor inicio, ¿no? Así que, bueno, le vamos a dar la bienvenida, la grata bienvenida, si bien no hace muchos años que está con nosotros, ya ha demostrado claramente ponerse al frente de la escuela, ponerse la camiseta de la escuela, como solemos decir, porque el trabajo diario nos lleva a eso, ¿no? A ponernos en funciones, a trabajar en el proyecto educativo para que nuestros alumnos tengan una trayectoria escolar, la que se merecen, la que les corresponde, y obviamente un feliz egreso. Así que, bueno, Mariela, te damos la bienvenida. Yo solamente quiero decirle gracias, gracias a los alumnos, porque de ellos aprendí, y a amar esta profesión que es la docencia, me han enseñado cada uno de ustedes un montón, y estoy muy agradecida de estar en esta institución, que la siento mi familia, que la siento mi casa, y que voy a poner todo lo que sé, todo lo que tengo, para que juntos sigamos haciendo de Lipetín una gran escuela. Muchas gracias. Contarles que tengo el placer de conocer a Lili desde mucho antes de Lipetín, porque con Lili estudiamos juntas, allá por la República de Balnearia, de donde somos oriundas. Así que tuve el placer de conocerla hace muchos, muchos años atrás. Por lo tanto, sé de su profesionalismo, sé de su don de gente, sé de su compromiso, que va mucho más allá del cargo que ocupó en esta escuela. Dice Galeano que la tierra es un mar de fueguitos, a donde hay fueguitos que brillan intensamente, otros que son fuegos bobos, otros que son fuegos incandescentes, que iluminan tanto que no dejan ver. Otros que son fuegos tenues. Bueno, Lili, Lili es una mezcla de fueguitos. Cuando se enoja, es un fuego tan intenso que cuesta apagar un poco. Pero también es un fuego tranquilo cuando sabe que las cosas están bien. Realmente, Lili, toda la comunidad educativa te agradece, yo te agradezco, todo lo que juntas aprendimos. Porque cada vez que me planteabas algo para resolver, hacías que piense, que repiense, para lograr de este IPETIM la escuela que vos soñabas. Así que si bien los chicos, los más jovencitos, no entienden el porqué quizás de la emoción de Lili, o el porqué hoy detuvimos la escuela para hacer este acto, es porque Lili le dio prácticamente la vida al IPETIM. Sé que más de una vez habrá dicho a su esposo, a sus hijos, me tengo que ir a la escuela cinco minutos. Y esos cinco minutos se transformaron en dos, tres, cuatro horas. Así que Lili, gracias. Gracias por tanto. Y bueno, Mariela, ya te describimos cómo es la tarea del vice director. Ya no podés más huir. Es una tarea maravillosa, pero una tarea sumamente solitaria. La tarea del inspector, del director, del vice director, del intendente, ni qué hablar, son tareas muy solitarias, a donde uno tiene que resolver. Y la mayoría de las veces, lo que hacemos, y no está tan bien como todos querrían, pero que le ponemos ganas y cariño, se la ponemos. Absolutamente a disposición del señor director, que lo sabe, en el horario que sepa, voy a estar a tu entera disposición, porque todos queremos que el IPETIM siga siendo, sea una de las escuelas más emblemáticas de la región. Es la escuela que prepara a los bachilleres en ciencias naturales y la escuela que prepara a los técnicos en equipos e instalaciones electromecánicas. Entonces, no es una escuelita, es un escuelón. Por lo tanto, te invitamos a que sumes todos tus conocimientos. Vos te constituís en prácticamente la líder pedagógica de la escuela por el rol que elegiste. Toda la escuela hoy te da la bienvenida. Son muchas las horas que vas a dejar acá. Todos estamos acá hoy para decirte, señora Mariela, queremos apoyarla y necesitamos de usted. así que te deseo que seas un fuego que brille mucho. No que encandile, que brille mucho y que brille a la altura de lo que esta escuela necesita. Muy bien, ahí está entonces lo que sucedía esta mañana bien tempranito allí con también la inspectora, ¿no? Claudia Méndez que llegaba para esta puesta en función y la salutación por supuesto a quien se despedía, ¿no? por la jubilación. Déjame mandarle un saludo grande a Lili porque es